Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mí de tirar Tú me estás dando mala vida, cada vez se trata mi corazón No sé por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón Tana mía, corazón estás sufriendo, Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Tú me estás dando mala vida, cada vez se trata mi corazón Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón Tú me estás dando, me estás dando, mi corazón Tú me estás dando mala vida, mi corazón Yo pronto me voy a escapar, Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mí de tirar Tú me estás dando, me estás dando mala vida Tú me estás dando, 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 me estás Mi corazón Mi corazón Mi corazón